Vamos a la introducción, hágala Niños, hoy vamos a reaccionar Así no es Niños, hoy, en el día de hoy, ¿cómo es? Mi niños, bienvenidos a un nuevo video En este video En este video vamos a contar los momentos que nos mantienen humildes Bueno, básicamente los momentos que nos mantienen humildes son momentos bastante vergonzosos que hemos tenido En nuestra... ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar con un momento que nos mantenga humildes? Entonces, canalla, vamos a ver, el que tenga el momento más lamentable, gana Y los otros te lo tienen que chupar Canalla, hágale pues Papi, momentos que me mantienen humildes y yo nunca voy a olvidar el hecho de que Mi primer tema grabado, lo primero es que yo me paré frente a un micrófono Fue haciéndole una canción a una exnovia que tuve Ya empezó En el estudio del papá ¿Qué? Uy, papi, soy muy humilde, weón De Jesucristo era tan humilde, marica, ¿qué hijo de puta tan humilde? Caramba, no lo puedo creer ¿No tenés? ¿No tenés? Sí, pero está... Muéstrenlo, 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 muéstrenlo Pues está ahí, vamos a mostrarles a mí Vamos a mostrarla, vamos a mostrarla, vamos a mostrarla Bueno, les voy a contar yo la misma interesante Mira, cuando yo era chiquito, weón, yo estaba en sexo, yo tenía como 10 años, marica Pero ahí por los 10 años se me estaban empezando a activar las hormonas, ¿sí o qué? Entonces, como... ¿Los 10? O sea, no activar las hormonas, sino que me empezaban a llamar la atención las niñas O sea, no me daban asco Entonces... Sí, 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 sí Antes me daban asco las niñas, ya no Como que hicieron el acto inaugural del colegio y salieron a bailar las de noveno Uy, papi, una vieja se llevó el espectáculo, papi Una niña que estaba tan rica O sea, que yo ahorita la veo y es... O sea, no era para tanto Pero yo entonces era deslumbrado con el culote a Jastel Entonces, le mandé la solicitud por Facebook Y ella no me la aceptaba, weón Entonces yo la cancelé y se la volví a mandar Marica, ¿sabes yo qué hice? Le mandé un mensaje rogándole que me aceptara Papi, pero un mensaje yéndole Por favor, me parece una niña muy hermosa Por favor, acepta la solicitud Por favor, así ¿Y esa? ¿Esa la suave? ¿Esa suave? ¿Esa para mí es suave? ¿O muy grave? No, marica, eso usted lo hace más... ¿Eso es grave? Eso usted lo pone más humilde que San Pedro Gonorrea ¿En serio? ¿Eso me hace más humilde? ¿Eso me hace más humilde? ¿En serio? Pon el tema, pon el tema ¿Cuatro meses? ¿Cómo se llama el tema? Cuatro meses El tema se llama cuatro meses MC Esa es mi diosa Con el de una diosa Uy, marica, no Uy, qué puta tema Ey, eso fue hace diez años Pero, mis niños, como ustedes saben Estoy en México Si usted no sabe que estoy en México Es porque no me siguen en Instagram Síganme en Instagram Bueno, estoy en México Por eso he estado tan perdido de los streams No he hecho stream hace días Pero, les cuento que Esto lo están viendo un martes Bueno, este video lo subo un martes El miércoles a las seis de la tarde En mi canal de la plataforma morada Que está el link en la descripción Voy a reaccionar en directo A sus Globo Apps Así que pendientes A ver si reacciona a sus Globo Apps Mande su Globo Apps al Discord Así que ya saben Miércoles seis de la tarde Reaccionando a Globo Apps Y contando cómo me fue en Los Eslan Porque estoy en México Porque vine a Los Eslan Para que no me siguen en Instagram Se perdieron todas las historias Pero bueno Los espero Los quiero mucho Ok Pablo, sigue usted Voy a contar Uno que mantiene bastante humilde Y que muchos de ustedes Ya han visto ese video de pronto Estaba de paseo Vine para Medellín Pero paramos en la pintada de almorzar Que pues en el sitio Para almorzar de siempre Nosotros paramos ahí siempre Entonces yo dije Quiero ir a miarte Fue dime algo mientras Papá, háganle Fui al baño Y fue en el baño Y nañora Y nañora ahí sentada Con un frasquito de monedas Y así Entonces yo Hue puta, nea Están cobrando la entrada Del baño Marica Qué chimbada Porque es que eso No lo cobraban Huevón Yo dije Marica la pintada Ya se subió de estratos Hijo puta Entonces yo Ah, están cobrando la entrada Del baño Y nañora así Y yo Pero qué ¿Cómo así que están cobrando La entrada Tales? Usted lo ha intentado Hablar a las hijeras Y la hijeras No lo dice a nada Y albí cuatro y cuatro veces Hasta que me ve Por mirada al lado A la derecha Y un cartel que decía Donaciones para sordomudos Pero por qué Hijo de puta Te haces en la entrada Del baño Marica O sea, yo dije Esa vieja Está pidiendo plata Es que está pidiendo plata Está pidiendo Sí, para entrar al baño Resultó que no Que se vive puta Bueno, pues no se vive puta Qué pecado Además de sordo La estás tratando mal Además de sordo Resultó que la pobre señora Era sordomuda Y me hizo pasar el momento Más humilde De mi vida Entonces yo le dije Yo volví y le hablé Porque yo soy imbécil Yo le dije No, le dije perdón Y es que Ah, no, perdón Ay, no había visto Y la añoró así Tío puta Sabe que es sordomuda Y es que Ay, no, perdón Ya le doy cuenta Es que marica Me puse más nervioso Y me puse rojo Y yo Ay, no, perdón No había visto Y la añoró Mirándome como un puto culo A ver, ganas Nada, no es que Superarlante Bueno, a ver Les voy a contar yo una Para que ustedes Papi, imaginen Una vez Era 2019 Y yo descubrí En el 2019 Qué eran los teclados Mecánicos Entonces yo me reantojé Durísimo Un teclado mecánico Marica Uno se tenía que bajar En la estación del metro Del Poblado Listo Entonces yo me bajé Fui a Monterrey A averigué mis teclados mecánicos Yo tenía como 40 mil pesos de mi bolsillo Eso valía como 200 mil Entonces me volví todo triste La estación Poblado Es de las más concurridas De todas Eran como las 5 de la tarde Y yo llamé a mi hermana Y yo contándole ahí Todo aburrido No sé qué Mientras yo bajaba Las escaleras del metro Marica Uso llega un tren Papi Qué hijo de puta Carraba de gente Subiendo las escaleras Yo estaba hablando con mi hermana Yo estaba tan aburrido Que me distraje Y salí robando Puras escaleras Huevón ¿Ustedes robaron las escaleras del metro? Me doblé el tobillo Y me rodé esas escaleras Hasta abajo Huevón Eso es altísimo Papi Y un montón de gente Papi ¿sabe qué? Esa gente hacía Y miraba así Me veía caer Toda esa gente subió Y me veía así caer Huevón Y yo cayendo Como un hijo de puta lagartiga Llegué abajo Y yo escuché a la gente Cagada en la risa Y yo digo O sea yo caí Marica Y yo escuché a la gente Cagada en la risa Obvio marica Y papi Y el celular voló Por ahí a la puta mierda Huevón Yo me levanté Yo caí y lloro Y lo peor Es que me esguince el tobillo Marica ¿Qué con el tobillo? Hinchado Hinchado Conorreal Y luego a mi hermana Llorando Y es que no Porque me tocaba caminar De la estación a la casa Y yo no era capaz Y yo llorando en el metro Y yo no Llorando Capaz de llegar a la casa Venga recójame Y mi hermana fue Y me recogió en un taxi Huevón Nadie lo ayudó en el metro Nadie Se rieron de mí Nadie me ayudó O sea la gente La gente que iba ahí Nadie me ayudó Cultura Metro Se rieron todos De mí Marica Yo me levanté solo Huevón A mí no me ayudó Ni el puta Te voy a contar ahí dos Yo estoy en un colegio Católico Hace la visita al colegio Con Ñe y otros parceros Y me dijeron que Me habían usado Como ejemplo De emprendimiento digital Marica del Sena Que estaba hablándoles a eso En el auditorio Y yo Que putas Empezaron a ser muy famoso En el colegio En ese colegio El colegio es muy católico Muy muy estricto Marica Y tenía fama Un rector Que enseñaba muy Militarmente Ese man era muy Gonorrea Con todo respeto Por el padre Lozano Muy gonorrea Y pues ese man Estaba como en quinto huevón Y me tocó a colitar O sea que están los padres Claramente Y me tocó ese día A mi justo Tener que ser Uno de los maricas Que colitaban Entonces hay una parte De la misa En la que se tiene que Lavar las manos al padre Es que el lavatorio O algo así Entonces me tocaba a mí Me pasaron a mí la olla Y la jarra Yo así Porque aparte es frente A todo el colegio Yo le fui a echar agüita El padre así Marica le regué unos zapatos Le cogí miedo A la misa Después de ese día La puteada Senda puteada Que metió ese padre Enfrente de todo el colegio ¿En serio? Éramos 200 y pico estudiantes 300 estudiantes Pero Y él empezó Usted es que no sabe colitar Ustedes que parece Que no estudiarán En este colegio Que no sé qué Y yo así ¿Por regarle agua? Que le regalaba agua En los zapatos Y en ese mismo colegio Otro momento Que me mantiene humilde Es que Nos pusieron a hacer Una carrera En esa época Yo estaba Yo estaba flaquito Y yo corría mucho Ah yo pensé que estaba corto Y que salió rodando No, no, no Me engordé después de esto Ah bueno De hecho Colocí la campestra Y quedaban unas lomas marica Que ahorita Eso es puro terreno abandonado Entonces ¿Dónde metí a la guerrilla? Sí, casi Entonces podían andar Por todas esas lomas Hasta la mierda Había que hicieran unos putos Tanques de agua Bajar un poco de mierda Entonces yo hice esa vuelta Motivado marica Olvidándose perfectamente Que tengo asma Me fui mierdado Y entonces hay una parte En la que toca bajar Una loma corriendo O sea no corriendo Pero pues uno quería ser Un hijo de puta Picado de mierda Y uno quería llegar primero Y yo así Cuando iba a empezar a bajar Empecé a ver morado Y yo Morado mano Y no me acuerdo de ni chimba ¿Sabes más yo? Ay marica Lo que dicen estos maricas Me rodé toda la hijueputa loma Hasta el piso Yo me desperté En la sala de profesores Como con tres hijueputas manos Con alcohol Agüita Y yo así Y mamá entrando ¿Qué le pasó? Está muy buena huevón Pille Yo una vez Estaba con una vieja O sea y nos íbamos a parear Era más copular Yo ese día No sé por qué putas Yo me estaba haciendo como Sexy como el macho Entonces papi Yo le estaba besando Conorra Se las rasgué ¿Qué? Eso es muy chimba No, no Yo ese día estaba prendido Estaba tan prendido Y me quería tan hacer Como el chico sexy El chico interesante F*** boy Papi la cogí La alcé Y la tiré a la cama Papi la tiré tan duro Huevón Que papi Apenas va sonando ese tistazo PAH En la pared marica Ay gonorra Se ve en la cabeza Papi durísimo Huevón Pero duro Gonorra Y esa pelada empieza a llorar Es que no Esa pared Sonó durísimo Y esa pelada empieza a llorar Yo ahí gonorra Papi yo estaba bellaco Hoy en día la pelada luce así Hoy en día la pelada Madre Mariconave que me pasó hace poquito Es una bobada Pero me mantiene humilde Porque malparió Los que me hicieron esa Venía Sofía por primera vez A Cartago Entonces yo marica Pues uno de las cosas En el aeropuerto de Pereira Porque el de Cartago Pues nada más O sea Huelen dedos cuando meten cuca No 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 o sea que en el aeropuerto de Cartago Nada más es para mandar al exterior Exacto Mercancía La harina pan La harina pan Y yo ya estaba cerquita de llegar Y me dio por decir No nos voy para el baño Me iba a ir a cagar al baño Marica yo estaba que me cagaba Y nunca se lo juro Nunca cago en público Porque me da puto miedo Desde el colegio Nunca cagué en el colegio Marica yo dije No pues un aeropuerto Que puta va a pasar Tu vi la historia ese día Hijos de perra Uy papi Entré al baño a cagar Entré al baño a cagar En lo que me siento Escucho tres cacorros Entrando al baño Cagado de risa Escucho Pablots Y yo Hijo de puta Y yo cagando Marica yo así Y yo gonorrea Yo así marica Yo que no se asume Un hijo de puta celular Gonorrea Vida la mía Que ni un hijo de puta celular Se asume así Porque se los Salgo con los pantalones Abajo y cagado Y les tiro el bollo Encima gonorrea La chimba Marica Yo estaba cagado literal Yo estaba así Y duré un rato Y yo escribí a mi papá Y yo Están cagados de risa Saben que yo estoy acá Y papá ¿Quién lo manda? O sea Porque estoy cagando En el hijo de puta bañera Pero yo escuché Que esas risas se fueron Ya Salí del baño Yo había cagado Hace por ahí media hora Me quedé todo ese rato Y me he apuntado baño Le mandé yo un video A Sofía así Cagado Puntando hacia arriba Y yo gonorrea Donde veo un celular Y eso me mantiene Un poquitico humilde Malparidos sean Los que estuvieron ese día A mí me pasó una muy parecida Guevón Imaginen que yo Yo estaba en Bogotá Hace poquito Eso fue el año pasado Yo fui a un evento en Bogotá Yo me llevaba aguantando Una cagada Todo el día Pero todo el día Porque yo estuve en Bogotá Hice el check out Salí del hotel A la una de la tarde Y el vuelo era A las ocho de la noche Entonces yo me dije Pongo a un centro comercial A almorzar Y a estar por allá Yo no quería cagar En el centro comercial Porque esos baños Estaban muy llenos Pero papi Me llevaba aguantando Una cagada todo el día Cuando yo dije Bueno voy a los del aeropuerto Que más que están más solos Papi Cuando tan Llego al aeropuerto Papi Me siento en el baño Yo me dupliqué Salió una cosa así Me dupliqué O sea Salió una cosa gigante Tanto Papi Tanto que taqué el baño Pero el baño del aeropuerto No estaba vacío Estaba así Entonces yo llego yo Abro la puerta Y hay gente haciendo fila Y ese baño está taqueado Pero justo estaba un Rappi Esperando para entrar Cuando llego y salgo yo Ese Rappi abre la puerta Se cae así así Y dice Uy Conorrea Y se fue Dijo Y Conorrea Yo también me fui Yo también me fui Me dolía la pancha Yo que hago pues Uy Conorrea Se la pegaron Pero duro Estaba diciendo Una vez Mi papá y yo Hay gente cagando Estamos en Santa Marta Marica fue a entrar al baño A mierda Que hijo de puta Olor a mierda Y se oye que dice así Y dio unos pantaloncitos abajo Y yo que pecado Mi papá y me dice Uy Conorrea Pero le la pegaron duro Que qué Qué coño iba a hacer esa Por culpa de mi papá Yo coño y yo Vio al baño Y dice que estaba Alguien cagando Y empezó Oh Conorrea Pero Se la pegaron feo Uy papi Imagina que una vez Yo entrenaba fútbol Entonces yo me metí A entrenar fútbol A la escuela del Real Madrid Entonces yo estaba entrenando Papi el primer día Nos pusieron en un entrenamiento Que había como que Abrir las patas Mucho huevón Cuando llego yo Le hago medio fuerza Un pedo papi Pero O sea Todos estaban calladitos Todos Cuando Qué hijo de puta Pedonea Papi pero Ese pedo vino con sorpresa A mí me pesaban los boxers De bueno Uy yo no sabía Yo cómo hacerme el huevón Desde que yo no fui Marica Yo no sabía Cómo hacerme el huevón Papi todo el mundo Dio cuenta Yo por ahora le tengo miedo a los peos Es que le tengo miedo a los peos No lo mentiro Marica pues uno está entre amigos Y chimbeando Y alguno marica llega y dice Normal Yo pido esto con orrea Y se tiran un peo Papi yo le tengo miedo a los peos Yo le tengo miedo Porque vaya y pase esa mierda ¿Qué? Vaya yo vaya a culiar con alguien Yo me vaya a tirar un peo Y esa marica Haya dejado La raya esa ¿Qué? Yo le tengo miedo a eso Yo le tengo miedo a eso A mí me ha pasado Que las viejas Se cagan No O sea le tiran un pedo Pero pues Yo sé que cuando me voy a parear Con una mujer Yo no me pongo los cagados Yo los cagados me los pongo un día Que me voy a quedar en la casa Yo los cagados no me los pongo Para parearme Pero como es que Estos tienen unos boxes Que literalmente están cagados Pues son esos boxes blancos Que yo tengo O sea que yo parezco un rastrillo De repósforos Además yo soy de que va al baño Y se lava el pipico de orina No yo también Yo también Yo también Ajá Pues vea Aprende hijo de puta Que saciado coche No Papi cuando usted va a orinar Usted coge papelito Se seca Y se lava Lo que dice Sofía Porque es que yo tengo Un debate eterno Sofía Usted se limpia sentados O parados Parados Los que limpian sentados No deberían tener derecho al voto No deberían Si usted se para A limpiarse el culo Se le cierra el culo No porque Usted se lo tiene que abrir Y hago así Ah o sea usted se limpia así Si Así O sea Que puta Pa que hijo de puta Si tiene un poquitico de motricidad Usted se para así Y se limpia sentado Yo de niño Yo crecí en familia de mujeres Entonces que pasa Que pues a ver No es por nada Pero mano Yo llegué Papi en esa época Tenía el computador en la sala Ay no Ay no Canalla no siga Mano entonces yo llegué Y yo esperaba que todas mis familiares fueran a dormir No Siempre estaban Yo me quedaba hasta la una O dos de la mañana Empecé ahí en la sala Manos oscuras Con tantas Yo no tenía celular Porque a mi no me gustan los celulares Como la una O dos de la mañana Yo dije a un mano Como que el ganso quiere que lo acaricien Digo que puta Necesita cariño Mira lo que acaban de hacer marica Que momento hijos de perra Mira miren miren Es que Pablo si barbilla roba huevo Y entonces papi Justo atrás La salita estaba aquí Mano tan organizadita aquí A ver para que la gente pille Aquí estoy yo con el PC No Ajá La demostración Y poncho la pantalla ahí Y aquí donde está la cámara Está la puerta de la mesa Mi tía Y llega mi tía Y abre la puerta Y sale así O sea ustedes son mi tía No sé si era Sasha Gray No sé quién era Pero solo sé Que mi tía entró Y me dijo ¿Qué hubo mijo? Y siguió caminando Y siguió caminando Siguió caminando Entró al baño Yo obviamente Cierré el porno Porque se me bajó Y me senté Y me metí A ver videos En tu hijo Que hubo mijo Una hijoputa Así Y no Y lo peor eso No era eso Y lo peor no era eso Mano Yo tenía los pantalones Aquí abajo Uy qué pena Tía Lo siento mucho Perdón Porque hayas visto Esa anaconda Pero es que perdón Bueno Pablo Hacienda Yo me enamoré De una prima Y de un amigo mío O sea yo empecé a hablar Con ella Y el amigo mío Y le dije No le hablo Y sabía Que esa vía No era para Y así Como a los dos meses Me la acuadaré Lo chistoso no es eso Cuando nos estábamos conociendo Yo no sé por qué Hijueputas Esa vía Llegó a mí Y me dice Ay tú sabes más idiomas Marica yo le inventé Que yo sabía Inglés Francés E italiano Marica Yo le dije Yo le dije Es que no Si yo sé Yo soy italiano Y francés Y no sé qué Y me dice Ay dime algo en italiano Papi Busqué traductor Y le mandé una chimbada Y papi Cuando la próxima vez Que lo vimos en persona Llegó a mí Y me dice Que diga algo en francés Ay triple Hijueputas Yo le dije Croazán Yo no supe Qué puta Yo no sabía Qué puta Decirle Marica Ok Momentos inmuebles Sigo O tienen uno Pero Esta es una Y pues Estábamos Íbamos a empezar El proceso De culiación Pero empecé A mí me importa Un culo La puerta cerrada Estaba con llave Y pues yo Y pues yo Baje a Tiki Yo iba a Tiki Y en lo que literalmente O sea Yo imagino la escena Visto por esa china Y qué río Entró la hermana La hermana chiquita Y escuchó yo La puerta Marica Se abre esa puerta Entra esa china Y se queda así Marica Yo estoy en el piso Arrodillado Y pues esa china Abierta en frente mío Y yo volteé así Esa china Me miró así Me miró feo Cogió en el closet Sacó un jean Y se fue Y yo Marica No Triple hijo de puta Le voy a decir a la mamá O quien sabe qué Si le dijo Pero yo dije Marica Le voy a decir a la mamá O sea Que no Qué haces Yo le dije No pues Me va a inventar Que yo estaba buscando El clítoris suyo Que yo estaba en el piso Así Que yo estaba Yo le dije Que yo estaba en el piso O alguna mierda Marica Marica Cuando la mamá La llamó Y yo Ay no Nada más le dijo Como que Mija Al menos tranque la puerta Avise Alguna maricada Yo le dije Yo le dije Mamá Que iba a pedir un taxi Que ella iba para la casa ¿Por qué? No, no, no Ya me voy para la casa Y yo le dije A mi hija Yo le dije No, no, no Todo bien Nos vemos mañana A ver muchachos ¿Quién es el más humilde de los tres? ¿Quién es el más humilde de los tres? Yo creo que yo Yo creo que yo soy el más humilde de los tres Yuyuyos Gracias por haber visto el video hasta este momento Hasta ese punto Hasta este punto Llegan a Pelicanjer Pelicanjer Cana de palos Muchos de los bien Seguirme en Instagram Que está apareciendo aquí abajo Como Pelicanjer Barra baja Barra baja No olviden seguir a Pelicanjer Y a Pelicanjer Así que muchachos Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final No, no, no Espere Para saber quién llegó Hasta el final de este video Dejen en los comentarios ¿Quién es el más humilde de los tres? Hanayat Abloch O yo Así que muchachos Sin nada más que decirles El Pelicano Abloch Y el viejo sitcom Flow Nos despedimos Los queremos mucho muchachos La buena Love you Gracias por estar aquí ¡Gracias por estar aquí!